Y acuérdense que tenemos la consigna del día de hoy, que tiene que ver con Cristina también y las declaraciones que dieron el día de ayer. Vamos a leer algunos mensajes, les parece, que ustedes fueron escribiendo ahora en el Facebook. Con Pablo hablábamos justamente de este frente amplio, opositor en contra del neoliberalismo de Macri que quiere plantear Cristina. Bueno, ¿vos la votarías o no? Esa es la consigna del día de hoy. Básicamente en Facebook, también en Twitter, remanda 3.0, debe haber muchos mensajes, porque la verdad que Cristina siempre convoca en las redes sociales. Generalmente es negativo, porque siempre lo que decimos, uno puede hacer tendencia en las redes sociales, pero no quiere decir que sea positivo el efecto que eso genera, ¿no? Pero en el caso de Cristina pasa exactamente lo contrario, es negativo. A ver, vamos a ver, acá está, es donde ven la fotito de banda, justamente en el Facebook, y ahí opinan al respecto. En un ratito tenemos un Skype, por eso ya lo están viendo ahí en pantalla. En un ratito vamos a estar teniendo un contacto desde Córdoba, con un tema súper sensible y que ya trae más de 12 años. Estamos hablando de la causa de Nora Dalmaso, da 12 años de lo que fue el crimen de Nora. Bueno, en un ratito vamos a estar ampliando esa información. Pero acá tenemos, a ver, ¿lo votarías? Este frente de Cristina Fernández de Kirchner, María Alejandra Berón dice que no. Rosemary dice, buenos días Tommy, muy feliz martes. Yo directamente no puedo entender cómo este personaje que permitió y fue cómplice de la peor corrupción, el peor robo al Estado, se esté promocionando y que se lo permita a Saldón. Y ahí, ¿qué los votaría? Ángeles dice, sin dudas la votaría este gobierno actual, no me representa ni a mí ni a la clase trabajadora en absoluto. Solo gobierna para un grupo de empresarios. Necesitamos gente como ella que gobierne para el pueblo que reflote la economía y vuelva a florecer las pymes. Y el mercado interno, que Macri en tres años destruyó. Ahí es cuando empieza, digamos, el bolonqui entre distintos usuarios. No es la idea de leer ahora los conflictos, sino la opinión. Anita dice, por supuesto que la votaría. Estamos en manos de un negocio clasista y contrabandista que endeudó al país en beneficio de sus amigos y propio. Nunca más CEOs mentirosos que empobrecen. Bueno, asesino de niños y jubilados ya es una locura. Una cosa que hablemos de la economía, de lo como estemos, pero otra cosa ya es la paporruchada. Dianita dice, ni loca dejo a mi querido país en manos de esta... Bueno, tampoco, ni para un lado ni para el otro, muchachos, porque si no no se puede leer nada. Claudia dice, me da asco, tanto cinismo. Peroncho, bueno, Ernesto, sería mejor armar un frente a favor de la Argentina y no en contra de Macri. Esa es buena, ¿ves? Porque no se crea siempre... Eso también es, Pablo, uno de los temas. No siempre estamos en contra de... Nunca estamos a favor del país, ponele, ¿no? Por lo menos lo que se plantea, ¿no? Bueno, Cristina Kirchner acaba de decir en este discurso que vimos recién, que fue ayer en Ferro, que tampoco no hay que estar en contra de nadie, pero ella estaba en una contracumbre. Entonces, esto es una contracumbre. Entonces, ¿cómo es la contracumbre decir no hay que estar en contra de nadie? Es un chiste. Es verdad, es verdad. No, y aparte, ¿ella no participaba de las cumbres del G20? En ocho participó. Y bueno, entonces, en un tiempo... Ocho cumbres del G20 participó ella con jefes de Estado y ahora está en contra del G20. Está en contra de lo que ella estaba a favor. Exactamente. Una locura, una locura. Bueno, lo mismo con el neoliberalismo, con todo eso. Bueno, obviamente, es una contradicción, digamos, permanente, ¿no? Pero me acuerdo, ¿te acuerdas esa imagen en donde...? Que genial, seguro busquenla en YouTube. Cuando le quiere dar la mano a Obama, ¿te acuerdas? No, porque lo corría por los pasillos. Lo corría para sacarse la foto. Y hay una que es genial, que ella le va a dar la mano, porque estaban todos los líderes del G20. Y él como que le hace oso y se va a salvar a Merkel, me parece. Es una genialidad, una joyita que quedó en YouTube. Bueno, seguimos leyendo, ahora ya vamos con el Skype, ahí se lo están viendo. Ahí tenemos, ¿eh? Ernesto González sería mejor armar un frente a favor de la Argentina y no en contra de Macri. Ivana dice, ni en esta ni en ninguna otra vida, dice. Viviana Vallejo, sin dudas, no votaría una persona que enriqueció trabajando para el Estado. No si se postula. Nora dice, no votaría un frente opositor, sino algo nuevo. Pero Graciela nunca, a nadie está en cara dura, qué poca vergüenza, bla, bla, bla. Y Bonadio le lleva, bueno, escrito, siguen, bueno. En fin, un montón de mensajes, obviamente que siguen llegando acá al Facebook de banda. Sí, Padrito, decimos. No, sobre lo de Bonadio, ¿no? Que hay gente que está enojada, gente anti kirchnerista que se enoja y dice, hey, Bonadio no la puede meter presa porque es un mal juez o no tiene pruebas. No, no, Bonadio lo que dijo es que hasta que la Cámara no ratifique lo que él está en la prisión preventiva contra Cristina a causa de los cuadernos, él no le va a pedir el desafuero. Pero el desafuero está pedido por otras dos causas y se trata hoy a las 4 de la tarde rumbo al fracaso, porque Cambiemos no tiene número para conseguir el desafuero. ¿Para qué lo hacen? ¿Para qué Cambiemos pide el desafuero de Cristina en el Senado? Para poner en evidencia que el peronismo la protege. Ahí está, ¿quedó clarito? Ahí tenemos justamente la palabra de Pablo. En un rato también quiero saber qué hablar acerca de lo de Vudú, porque también no pasa desapercibido. Él obviamente al ser vicepresidente o al haber sido vicepresidente justamente de la nación, tenía que tener una jubilación como cualquier vicepresidente o presidente. Bueno, ahora no la va a tener, ¿no? A partir de estar condenado por el caso de Chicone. Exactamente, el ANSES se lo niega. En un ratito si querés lo debatimos, ¿eh? 220 mil pesos por mes. Es una locura, Pablo. Yo la verdad que no... O sea, es legal, obviamente, está la Constitución, todo, pero es una locura lo que cobran, ¿no? Digamos, estando en la situación también del país y que este tipo, menos mal que se la frenó el ANSES, porque si no, ya es cualquier cosa. Sí, son jubilaciones especiales que los vicepresidentes democráticos cobran, pero uno que es chorro y está preso por chorro, que la cobre es una toma de pelo. Exactamente. Un ratito con Pablito, obviamente analizamos el tema.